Hola que tal señoras y señores, bienvenidos, soy Junior Muñiz, como están ustedes, estas son tus noticias hoy, vamos a comentar las noticias que hacen noticia en esta noche que nos ocupan, el festival de las máscaras de Atillo, como el Rosario de la Aurora, personas heridas cayéndose de las carrozas, armas de fuego encontradas en los vehículos, etcétera, 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 así se lleva a cabo por 200 años, este festival de máscaras de Atillo, tres personas caen de su carroza en el festival de las máscaras de Atillo, me gusta el titular del periódico Primera Hora, dice dos siglos, son 200 años, dos siglos de tradición, cultura y bandidaje, y me gusta ese titular en el periódico, es relacionado al festival de las máscaras de Atillo, que finalizó, o que comenzó, hoy es jueves, hoy comenzó el festival, y se llevó a cabo como todos los años, por todos esos tiempos, todo ese tiempo que hemos mencionado, y definitivamente dos siglos de tradición, cultura y bandidaje en el festival de las máscaras, lee el periódico El Nuevo Día, primero llega el ruido, el sonido es tan intenso que se puede sentir a los oídos luchando unilateralmente o inútilmente, usted luchando por adaptarse al ruido, pero es tan alto el ruido y el escándalo, la cacofonía de chicharras, sirenas, alarmas y pitos, es suficientemente intensa como para destruir la audición de cualquier oído sano, si se escucha sin protección por mucho tiempo, esa es la realidad, si usted asistió, o está pensando algún año asistir, a este festival de las máscaras allá en Atillo, después de la llegada de las caravanas de los bandidos, que por eso El Nuevo Día pone dos siglos de fiesta, de cultura, de tradición y bandidaje, porque se le conoce a los bandidos, a los que están con las máscaras, vestidos con unos colores bien lucidos, unos colores bien vivos, vistiendo coloridas ropas de soldados, cientos de hombres y mujeres, acostumbran a marchar por la calle abajo en el castigo inclemente de un sol iracundo, sus cuerpos cubiertos por capas frondosas con diseños extravagantes, grandes sombreros redondos, cubren su cabeza y sobre muchos de sus rostros descansa una fina capa metálica sobre la que se han dibujado un par de ojos extraños y pequeños labios, esos son algunos de los enmascarados que participan todos los años en el festival de las máscaras allá en Atillo, según la tradición oral del festival de las máscaras de Atillo, estas misteriosas figuras representan a los soldados que el rey Herodes despachó en su desesperada búsqueda por el niño Jesús, incontables infantes murieron a manos de los viles soldados, los que abrió paso para la conmemoración de su martirio, el día de los santos inocentes, todos los días 28 de septiembre se observa el día de los santos inocentes y por tal razón ahí es que nace precisamente hace dos siglos de cultura festival y de máscaras, en el municipio del área norte de Puerto Rico, Atillo, los soldados fueron despachados para buscar al niño Jesús y asesinaron a incontables infantes en el proceso, este evento dio paso a la conmemoración del sacrificio de todos los niños, de todos esos niños que fue nombrada por el día de los santos inocentes y se celebra un 28 de diciembre cada año, típicamente las personas desfilaban a pie o a caballo, pero con el paso de los años se adoptó el uso de vehículos y carrozas, muchos de los participantes se están preparando desde inicios del año, ya en enero comienzan a prepararse para el próximo año con sus carrozas y sus inventos, los vehículos de motor en su mayoría marca jeeps son modificados para el evento según el tema que se escoja por el grupo, según Pablo Martínez participan las de mujeres que han aumentado, la participación de mujeres de la fundación de los festivales, o de las festividades más bien, antes solía ser un evento exclusivamente para hombres, pero grupos como las primas están cambiando esas narrativas, durante la corrida es común que los participantes le tiren agua, crema de afeitar y talco a los asistentes, más allá de su temible reputación, el festival de las máscaras de Atillo ha probado ser un baluarte importante para la preservación de la cultura, aunque tiene sus raíces en lo religioso, el festival de las máscaras de Atillo ha evolucionado de alguna manera hacia una celebración que destaca lo infame, quizá por su lugar en el calendario muy cercano a la Navidad y a la despedida de año, esta fiesta de pueblo goza de una reputación tan legendaria como temible, pues resulta común que casi todos los años ocurran eventos complicados, que van desde arrestos hasta en casos extremos muerte, todos los años cientos de vehículos y personas pasean en caravana por distintas calles del pueblo de Atillo hasta llegar a la plaza del municipio, en el camino los coloridos personajes les gastan bromas a los asistentes, mojándolos o cubriéndolos con talco o crema de afeitar, no sé si ustedes vieron un vídeo que se fue viral esta tarde de una reportera de Tele 11 que estaba haciendo su trabajo de reportaje, pueden ver en la foto la cantidad enorme de personas que asisten a este evento, que año tras año, cada año adquiere más colorido, más inventiva, son unos creadores baluartes, tremendos creadores, inventosos estos muchachos y muchachas atillanos que son los que desarrollan este tradicional evento todos los años allá en Atillo, dice el periódico Primera Hora que por más de 200 años y también el periódico El Nuevo Día reportaron durante el día de hoy, de ahí estamos extrayendo la información para todos ustedes, señoras y señores, la policía reportó durante la tarde de hoy jueves un incidente en el que tres personas cayeron de una carroza en el tradicional festival de las máscaras de Atillo, los afectados no fueron identificados, tampoco se ofrecieron detalles sobre su condición de salud, eso como que se guarda en secreto, ellos como que se caen de la carroza pero los atienden sin mucho renombre, sin mucha promoción, los atienden, no sé qué hacen con ellos, pero no se dijo nada más de las personas que se cayeron, más temprano las autoridades reportaron el arresto de un joven identificado como Ramsey Román Rivera, que luego de que transitara en violación a la ley 22 de tránsito y respondiera al alto de un agente tirándole la motora encima, el agente requirió atención médica, eso para que ustedes vean el bandidaje, ahí es que está la portada del periódico Nuevo Día, mientras al joven se le ocupó la motora y se le encontró un arma de fuego y sustancias controladas sobre su persona, según se informó. Tres, o tras esos hechos, las autoridades reportaron la ocupación de otra arma de fuego en medio de una intervención en la intersección con la carretera 493 en Atillo, según se indicó, cuando un agente se percató de que un joven que se encontraba con una bebida y brincando en la carroza, los sobrevivientes le dio el alto. La carroza a los sobrevivientes le dio el alto. No obstante, en el momento de la intervención, el joven que no fue identificado, se fue a la huida. El agente Antonio Barreto logró la detención del joven, al menos el joven de unos 20 años y residente de Arecibo, se le ocupó una pistola Beretta cargada con 16 municiones para la cual no poseía licencia. Estos casos se están consultando con Fiscalía en Arecibo para la posible erradicación de cargos, porque esto no puede quedar impune. Uno puede desdañar una actividad como esta, cargando con armas de fuego. ¿Cuál es el propósito de tú tener un arma de fuego en tu poder? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? O sea, ¿no tiene razón de ser el cargar con un arma de fuego? No, no, no. Se desconoce qué pudo haber ocurrido con esas personas y qué va a ocurrir con ellas, según ha trascendido en el día de hoy. Señoras y señores, interesante por demás, no se puede confundir la libertad con el libertinaje. Está bien, las autoridades le dan seguridad y dejan que ellos hagan sus maldades y sus cosas, pero no te excedas, no andes con drogas, no andes con armas ilegales, porque te vas a tener, vas a tener un problema con la justicia y eso es inevitable, eso va a ocurrir siempre. Estamos en un país de ley y orden, como siempre les digo, en relación a eso. En otros temas, cambiando literalmente, rápidamente, dramáticamente, a otro tema, se acuerdan del violador de lajas, el hombre que está acusado por incesto contra su propia hija adolescente. Este se declaró culpable y solamente va a estar 48 años en la cárcel tras un acuerdo con el Ministerio Público. Este hombre cumplirá 48 años en prisión. Se trata de Alexis Alicia Torres, que aceptó haber violado y embarazado a su hija adolescente, por lo que fue condenado a estos 48 años de cárcel. Lo confirmó, a primera hora, la Oficina de la Administración de Tribunales del Gobierno de Puerto Rico. El acuerdo incluye 8 años de cárcel por violación a la ley artículo 283, Código Penal de Puerto Rico, relacionado a amenaza o intimidación a testigos, así como 3 años de cárcel por violar el artículo 59. La sentencia, no obstante, queda en 48 años de prisión, al ser la pena mayor, porque se cumplirían de manera concurrente. Alicia Torres fue acusado de haber violado, embarazado, mantenido escondida bajo un patrón de amenazas a su propia hija. Señores, quien entonces tenía 13 años en su residencia en el municipio de Lajas. Ahí lo ven, señoras y señores. Este es el individuo que fue arrestado en una manera, estuvo huyendo un tiempo, luego fue arrestado y hoy se declara culpable, pero no está exento de que va a enfrentar todos esos años de cárcel por lo que le hizo a su propia hija, señoras y señores. En otros temas, en temas políticos, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, está solicitándole, por favor, por favor, al alcalde de Mayagüez que retire su candidatura. Dicen que ayer el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, radicó una candidatura al Senado por acumulación, señoras y señores. Le está pidiendo, Jesús Manuel, que en unas declaraciones escritas que recapaciten su aspiración y por el bien del Partido Popular Democrático retire la misma y enfoque sus energías en defenderse ante la justicia por el caso de corrupción que están y malos manejos de fondos públicos que están en su contra. El presidente del PPD hizo el llamado a José Guillermo Rodríguez de que retire su candidatura al Senado por el distrito del municipio antes mencionado. O sea, que no es por acumulación, es por el distrito de Mayagüez. Manuel Ortiz pidió en declaraciones escritas que recapacite a su aspiración. Conocemos si el hombre va o no va a recapacitar o abandonar sus aspiraciones. Por último y no menos importante, se vendieron como pan caliente, señoras y señores. Solamente doce horas le costó, le duró los boletos más caros para ir al Choliceo a ver a nuestra Amanda Serrano defenderse en su propia tierra. La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano tendrá un combate estelar que será en marzo del próximo año en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Ayer comenzaron las ventas de los boletos en la mayoría de los asientos más costosos de arena se vendieron en doce horas según trascendió hoy en los medios. Hoy, 27 de octubre, salieron a la venta, las entradas se acabaron todas las caras en menos de doce horas solo quedan las entradas más económicas. Las de dos mil quinientos y trescientos cincuenta se vendieron ayer entre las pasadas doce horas. Quedan las de ciento cincuenta, las de ochenta y cinco, ciento diez, treinta y cinco hasta veinte dólares en el nivel superior. Así que las personas que tienen menos presupuesto todavía están a tiempo para presenciar esa pelea de nuestra eh eh pugil del boxeo femenino y además añadió la joven que agotó las entradas en el Madison Square Garden en el Hulu Theater en el Caribbean Royal Florida y ahora el Coliseo de Puerto Rico. Mi equipo y mis fans son fanáticos. Los precios de los boletos del evento fluctuaban entre dos mil y veinte dólares. Los de dos mil hasta trescientos cincuenta se vendieron y quedan los más baratitos. Está usted a tiempo para ese encuentro de nuestra Amanda Serrano. Qué bueno que la gente ha dicho ha dado un paso al frente. La cartelera también será protagonizada por otros de los atletas dos puertorriqueños los primeros peleadores contratados por Amanda Serrano el campeón del peso Mosca Junior de la OMB Jonathan Bomba González y la joven Sensación Cristal Rosado aparecerán en la cartelera principal de Serrano versus Meiki González el de treinta y dos años que hizo su debut profesional en el dos mil once luego de una impresionante carrera amateur en la que acumuló medallas de oro tanto en el campeonato mundial juvenil del dos mil ocho como en los juegos centroamericanos y del Caribe en el dos mil diez bajo el peso Mosca así la cosa señoras y señores se vendieron rapidito los boletos para ir a ver a nuestra Amanda Serrano señoras y señores enhorabuena para nuestra Amanda Serrano nos hicimos la foto ahí está la foto de ella muy sonriente señoras y señores agradeciendo como siempre el que hayan estado con nosotros durante este reportaje las noticias tus noticias hoy siempre es un placer trabajar para ustedes y llevarle entretenimiento e información gracias recuerden seguirnos en todas las redes sociales bajo el lema lo dijo JR tus noticias hoy y Gracias por ver el video.